Los estudiantes de la Escuela Básica de la Huayca recibieron una charla que otorgó un guardaparque de la Corporación Nacional Forestal CONAF sobre el ecosistema de la Pampa del Tamarugal, que es una de las mayores reservas de Chile. Con el objetivo de acercar el conocimiento del entorno inmediato de los estudiantes de la Huayca, cuyo territorio es en gran parte perteneciente al área de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, y como productivamente están ligados el nombre del pueblo con uno de los principales productos que se obtiene, como lo es el carbón de la Huayca, son parte de las aristas que forman parte de la exposición que realizaron los guardaparques en los colegios de Pozo al Monte. Venimos a dar una charla que es acerca del ecosistema del Tamarugal. Esta charla consiste un poco en hablar de la historia de la Pampa, de la historia de la reserva misma, desde la época precolombina, pasando por la época salitrera, también los usos actuales que tiene la Pampa misma, y nos enfocamos principalmente en las floras y las faunas del sector. Vamos a ver aves como el pequeño, el bilucho, la lechuza, vamos a ver mamíferos, mamíferos como marsupiales que viven acá en la Pampa del Tamarugal, también vamos a ver reptiles, que son los que más vemos acá, como el corredor de pica, la culebra de cora corta, la salamanqueja. Un recorrido entonces que también recoge desde la historia precolombina, la época salitrera, la flor y la fauna en la Pampa del Tamarugal, y el misterio de la gran cantidad de especies que alberga, y dependen del árbol del tamarugo, es lo que mostraron los profesionales de la Corporación Nacional Forestal CONAF. ¡Gracias!